...le pegará al arco directamente Prozinecki, se va llevando la gente Boban. Todos atentos a Zucker. No le pegó al primer palo, pero la comba, como decía Enrique Macaya Márquez, buscaba el segundo. Aquí tenemos la repetición. Yo creo que entra por atrás, desestima por el fondo que no alcanza. Allí, no, era el número... Salió Chamot, Diego. Batistuta y fue muy buena para Chamot. Va Chamot. Puede ser el primero argentino, viene por adentro Batistuta, Chamot. No pudo, valgo. Muy buena jugada, la mejor del equipo argentino hasta aquí. Cuando cumplían 9 minutos 43 saliendo de contraataque con la proyección de Chamot. Termidor, un buen momento todos los días. Un poco leve, tiene cero. Maradona. Es muy bueno el pase para Valvo. Salió Ladis, Valvo, adentro. Pilis, Batistuta, Pilis y Ladis. Decía recién Enrique, tiene problemas en la defensa, visitante. Mac, obleas cuadradas, sabor redondo. Están a Janovich para pegarle sobre la derecha. Aquí va, este es Zurdo. Este es Ulkochea. Para los días mucho más difícil. Prostinetsky. Prostinetsky. Pegándole desde afuera, ante un vallado de jugadores argentinos. Aquí le va a pegar Prostinetsky. Redondo. Valvo, redondo. Pica en posición adelantada, es verdad. Con Canigia. Canigudó porque no escuchaba el silbato del árbitro. No había hecho suena de silbato hasta que se dio cuenta tarde. Se fue de línea. Le había hecho un ray. Le va a pegar Prostinetsky desde ahí. Pero no, esto tenía que dar, esto, ¿no? Nuevo Recuplast. El mejor impermeable para su techo. Había Prostinetsky lo pedido de afuera. Atención, que ahora la cancha está distinta y mucho más difícil porque está mojada. Sigue lloviznando tenuemente, pero sigue lloviznando. Se pudo fuerte la pelota. Zuzkovic, Sensini. No puede Valvo, Boban. Adhanovic. Diego, qué buena pelota. Posición adelantada. Había levantado la bandera de Reuters. Después de Raya de este lado, el que está marcando el ataque de los argentinos. Fue convalidado por el árbitro, Gerd Grafger. Y no había, como se ve, la repetición. De todas maneras, la definición no había sido buena. Están Sensini, Valvo y Canilla. ¡Patituta! Le pegó, le pegó muy bien, ¿eh? Termidor, un buen momento todos los días. Allí va la pelota. Muy buena la dirección. Era lejos. Zúker. Estaba Turcovic. Turcovic, la pelota que se desvió en un argentino. Y estiró desde la esquina. El cabezazo del número 15, Andriasevich. Allí va a picar. Se eleva. Timach. Vázquez. Llega Prozinevich, pero es derecho. No le pudo dar con la zurda. Ahora Yarni. Se pasa Boban, Mornar, Andriasevich. No, eso no lo pueden creer, ¿eh? Nuevo Recuplast. El mejor impermeable para su techo. El mejor impermeable, ¿eh? Para el techo, miren. Estos pegan de abajo a la celota que le pegó. Mornar. Boban, ¿qué se pasa? Sensini, ¿qué también? Vázquez. Purkovic. Yarni. Yarni. Terminor. Un buen momento todos los días. Tiene el tiro de esquina. Entienden que no. Aquí le ha salido el remate. Va a cruzar Simeone. La pelota cruza muy cerca del palo izquierdo de Boicochea. En una nueva posibilidad. Creo que rostrojando. Aquí termino. En el tiempo que falta, ¿no? En el tiempo que falta. Yo no sé. Yo sé medida, pero de esa forma, si no quiere significar absolutamente nada. No, 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 no. 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 No, 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 no.